En plenas fiestas de San Fermín en España sorprendieron a una pareja muy romántica que al principio creyeron que estaban tomando el sol en el techo de una casa pero al captarlos se dieron cuenta que en realidad estaban teniendo relaciones sexuales eso sí, con mucha precaución se taparon con una sábana, no vaya a ser que los cacharan las personas que filmaron el video no podían creer como habían llegado al techo si no había ninguna escalera o alguna entrada pero con las altas temperaturas del verano la calentura está a la orden del día